Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver la segunda parte de Lógica Difusa. En el vídeo anterior estuvimos viendo un poco, bueno, pues, cuáles eran las bases de la Lógica Difusa, algunas ventajas, algunos inconvenientes, pero básicamente, bueno, pues vimos simplemente, bueno, pues algunas cositas, lo más básico, como digo, porque como decía, la Lógica Difusa tiene, bueno, pues un montón de complejidades, de hecho tiene bastantes matemáticas detrás, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues he decidido que en vez de mostraros todas esas matemáticas, todas esas fórmulas, todas esas explicaciones, pues lo que mejor podemos hacer es hacer un vídeo con un ejemplo de cómo se realiza todo el proceso de inferencia con Lógica Difusa, y de esa forma, pues creo que puede quedar más claro lo que realmente se está haciendo, ¿de acuerdo? Sobre todo porque si utilizamos herramientas gráficas y demás, gráficos, diagramas, yo creo que va a quedar más claro que si ponemos un montón de fórmulas matemáticas y os explico demasiada teoría, que creo que tampoco os va a servir demasiado. Creo que con el vídeo anterior, con lo que hemos visto en el vídeo anterior y con este ejemplo, va a quedar bastante claro, por lo menos, en qué consiste esto de la Lógica Difusa. A partir de ahí ya, pues podéis vosotros tranquilamente investigar por vuestra parte, bueno, por vuestra parte, por vuestra cuenta, y creo que de esa forma, bueno, pues con lo que hemos visto y con lo que vamos a ver, tenéis base suficiente como para entender lo que estáis leyendo o lo que estáis viendo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo, lo he sacado precisamente del famoso libro que os comentaba en el vídeo anterior, se llama Desarrollo de sistemas basados en conocimiento, Eclipse y Fusiclips. Comentaba que Eclipse y Fusiclips son, bueno, pues Eclipse es un lenguaje de formación lógica, no hay que confundirlo con Lisp, ¿de acuerdo? Ni con Prolog en este tipo de lenguajes, aunque tiene características de ambos, ¿eh? Tanto de Lisp como de Prolog. Y Fusiclips es una variante de Eclipse en el que permite, pues, hacer programación lógica difusa, ¿de acuerdo? Y yo lo recomendaba incluso porque es bastante sencillote. Si tenéis, por ejemplo, yo por lo menos trabajo con sistemas Linux, y en ellos, pues, hay un compilador de Eclipse y de Fusiclips y demás, y se pueden hacer algunas pruebas bastante sencillotas, y, bueno. Si sois, por ejemplo, programadores de Java, existe una librería que se llama Yes, J-E-S-S, todo esto lo dejaré de todas formas en los comentarios para que lo tengáis, que permite hacer, precisamente, desarrollos con lógica difusa en el entorno Java, ¿de acuerdo? En el lenguaje de formación Java. Entonces, como decía, bueno, pues este libro lo recomiendo, son de tres autores, uno es de profesor de la Universidad de Educación a Distancia de Madrid, y otros dos son autores, bueno, pues son también profesores de la Universidad Carlos III de Madrid, también, ¿no? Y, bueno, lo que comentaba es que en este libro, bueno, pues tiene, como es un libro universitario, de hecho, yo fue el libro que utilicé en la carrera, cuando estuve en la universidad, pues tiene también mucha carga de matemáticas, teoría y demás, pero luego tiene un montón de, bueno, pues de ejemplos, de diagramas, de gráficos y demás, que suelen aclarar bastante todos estos temas. Entonces, bueno, he sacado un ejemplo de este libro, lo he valido un pelín para simplificarlo, para que no, para que no, bueno, pues tampoco se alargue mucho el vídeo, y básicamente se basa en el desarrollo de un aparato, que se coloca, no sé si, bueno, lo habéis visto, creo que sí, en las cunas, por ejemplo, de los bebés, para que, bueno, pues cuando el bebé se siente inquieto, o llora, o lo que sea, pues activa, y de esa forma, bueno, pues emite una señal de radio, para que, bueno, pues en un receptor, o en otro aparato, que nosotros llevamos encima, pues cuando, de esa forma, el niño llora, o lo que sea, pues lo estamos escuchando. Pero para que el aparato no esté encendido todo el tiempo, solamente se debe de encender cuando el aparato detecta de que el niño realmente está llorando, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, tenemos, vamos a definir tres tipos de sensores, ¿de acuerdo? Que, o mejor dicho, tres tipos de variables, ¿de acuerdo? En el que, bueno, en base a esas variables, vamos a determinar si realmente, bueno, pues el aparato debe activarse o no tiene que activarse, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en principio vamos a tener como entrada tres variables, ¿de acuerdo? Uno es el tipo de sonido, que lo puede emitir, el tipo de sonido se refiere a si lo emite un bebé, si lo emite una persona humana, o un otro humano, que no sea un bebé, y otro es cualquier otro tipo de ruido que no sea ni un humano ni un bebé, ¿de acuerdo? A nosotros lo que nos interesa es este, es decir, que se active cuando el sonido sea producido por un bebé. El problema es que los sonidos producidos por un bebé, pues se pueden, en algunos casos, se pueden parecer a sonidos que producen otros humanos, o incluso a sonidos que pueden producir el entorno, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces tenemos que diferenciar entre unos y otros. Luego tenemos otra variable que es la intensidad de ese sonido, si es un sonido débil o si es un sonido fuerte, ¿vale? No es lo mismo que un niño pues haga algún, emita algún pequeño sonido, alguna sonrisa, algún gesto, ¿no? A cuando empieza a llorar berreando, ¿no? Porque le pasa algo, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar entre el sonido débil y sonido fuerte. Y por último tenemos la duración. La duración es si es un sonido puntual, ¿de acuerdo? A lo mejor un golpe, ¿vale? Si es un sonido normal en el sentido de que es un sonido más prolongado, o si es un sonido continuo. Por ejemplo, el llanto, pues sería un sonido continuo, no de llanto, ¿no? Entonces, como veis, son variables en las que las tres tienen mucha incertidumbre, ¿no? Muchas veces, ¿qué significa que sea puntual? ¿Qué es normal? ¿Qué es continuo? O en un momento dado, ¿qué es débil? ¿Qué es fuerte? Este tipo de cosas son las cosas que, bueno, pues normalmente tenemos que tratar... O sea, tenemos que ver con la incertidumbre, tienen que ver con la incertidumbre, ¿no? Entonces, normalmente, este tipo de ejemplos, pues también se pueden diseñar y se pueden resolver mediante, por ejemplo, redes vallesianas o incluso redes neuronales. Pero aquí lo vamos a utilizar, vamos a resolverlo usando lógica difusa, ¿de acuerdo? La salida, en este caso, es el funcionamiento del aparato. Es si el aparato permanece en stand-by, en espera, es decir, como que dice, sin consumir energía, ¿de acuerdo? O si pasa a funcionamiento normal, que es a emitir, o sea, a retransmitir los sonidos del bebé para que la persona que está escuchándolo lo sepa, ¿no? Y le llegue la información. Entonces, simplemente es como, bueno, podríamos estar emitiendo todo el tiempo, pero lo que vamos a hacer es intentar ahorrar, es decir, para que el aparato dure más tiempo, ¿no? Ahorrar energía, para que nada más que emita cuando realmente sea necesario, ¿de acuerdo? Si tenemos en cuenta todas las variables posibles de entrada, pues entonces habría que definir, pues, 18 reglas, que son estos 3 valores posibles, por estos 2 valores posibles, por estos 3 valores posibles, ¿de acuerdo? 3 por 2 son 6, por 3, 18 reglas. Habría que definir para cada uno de los casos, pues si es bebé, si es fuerte y si es continuo, pues entonces a lo mejor debe entrar en funcionamiento normal, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que definir una regla por cada una de las combinaciones. ¿Qué ocurre? Que en el libro, de hecho, así lo hacen, pero luego, claro, nos comentan que, claro, hay reglas que se pueden simplificar, ¿vale? Se pueden simplificar y podemos al final trabajar con menos reglas. En este caso vamos a definir solamente 7 reglas, que las vamos a ver en la pantalla justo a continuación. Bien, realmente iba a poner las reglas, o sea, escritas, las 7 reglas, pero no me cabían bien, ¿de acuerdo? Entonces he hecho esta tabla, este esquema, pero lo que tenéis que verlo es de la siguiente forma. Las reglas se construirían diciendo, si tipo es igual a bebé e intensidad es igual a débil y duración es puntual, entonces, por eso aquí esto, entonces el modo es igual a esperar. Es decir, tenemos la conjunción de tres valores, ¿vale? Bebé, bebé, débil y puntual. Si bebé, débil y puntual, entonces espera, ¿de acuerdo? Eso sería como se escribiría la regla. Si no estaba, por ejemplo, Fusiklip, pues tendrá su propia, bueno, pues su propia sintaxis y tendremos que utilizar su sintaxis, ¿de acuerdo? Pero básicamente esa sería la primera regla. La segunda regla sería, si tipo es igual a bebé, intensidad es igual a débil, o sea, igual que aquí, pero en vez de ser la duración puntual fuese normal o continua, pues entonces entra en modo normal, ¿vale? Esto simplemente es porque si el bebé realiza un sonido que es puntual y muy débil, pues entonces no merece la pena, o sea, no merece la pena, perdón, que el aparato entre en funcionamiento. Pero si ya, aunque sea débil ese sonido, es un sonido más prolongado, incluso continuo, pues entonces sí que debe de entrar en funcionamiento. Por último, si la intensidad del sonido, cuando lo realiza un bebé, es fuerte, ¿de acuerdo? Da igual la duración que realice, porque entonces quiere decirse que se ha producido algo, ha habido algo interesante que el padre o la madre debería de saber, y entonces entra también en funcionamiento normal, ¿de acuerdo? Entonces, eso se cubriría todos los casos posibles de lo que es el caso del bebé, ¿no? O sea, si es débil, estos son los tres casos posibles, si es fuerte, da igual, da igual el valor de la duración, porque tiene que entrar en modo normal de funcionamiento. Luego, si el tipo de sonido lo realiza un humano, entonces no tiene que activarse. Da igual cómo sea la intensidad, da igual cómo sea la duración, porque el aparato no debería de activarse, ¿vale? Tiene que evitar los sonidos, por así decirlo, que sean de tipo humano. Si es otro tipo, bueno, pues vamos a diferenciar. Si es otro tipo, en principio sería un sonido que, bueno, pues que se ha producido en el ambiente, ¿no? Si es débil, da igual cómo sea la duración, entonces no se activa, ¿de acuerdo? Porque no es algo, a lo mejor un sonido lejano, que se ha entrado por la ventana, cualquier cosa, ¿no? Si es fuerte, entonces puede ser que haya pasado algo. Por ejemplo, a lo mejor el bebé, pues ha golpeado algo y ha caído algo, ¿no? O se ha caído algo en la habitación del bebé, lo que sea. Entonces ya sería algo más interesante a tener en cuenta. ¿Qué pasa? Si es puntual o normal, ¿vale? Si es fuerte, puntual o normal, entonces se activa. Como digo, por ejemplo, cuando cae algo, cae algo suelo y es un sonido fuerte, pero puntual. ¿Pero qué pasa si es un sonido continuado? Pues que en principio podría ser, por ejemplo, alguien que está haciendo obras fuera, que está haciendo obras no en tu casa, sino a lo mejor está haciendo obras en la casa de al lado o en la calle o lo que sea. Y entonces es continuado, es un sonido fuerte, pero no hace falta que el aparato se encienda. Entonces, estas son las siete reglas, ¿vale? Si las veis así, ¿vale? Las veis en cada una de las líneas. Estas son las siete reglas que hay que tener en cuenta. Y en cada una de ellas, pues, según como se den las condiciones de entrada, por así decirlo, vamos a tener una salida de espera o normal, según la hemos decidido. Una vez que hemos decidido esto, se pasa al lenguaje de programación que sea, en este caso, por ejemplo, Fusiclips, se introduce como base de conocimiento, y a partir de ahora vamos a entrar en lo que sería en el proceso de definir los conjuntos difusos asociados a cada uno de estos valores, ¿de acuerdo? Bien, esta sería la definición de los conjuntos difusos asociados a cada tipo de variable y cada uno de sus valores, ¿de acuerdo? Si visteis el vídeo anterior, la primera diapositiva que vimos, que era la definición de los conjuntos difusos, decíamos que existían unos márgenes, ¿de acuerdo? Realmente, dos márgenes, dos umbrales, ¿vale? En los cuales definíamos cuándo empezaba a aplicarse esa variable o ese valor de esa variable y cuándo ya era plenamente, bueno, pues el valor era realmente claro que era o era o no era del conjunto. Pero entre medias había, entre medias de esos dos márgenes, había una zona en la que podía, bueno, pues no era el valor ni de cero ni de uno, sino que un valor intermedio, ¿no? Entonces, aquí en tipo de sonido, por ejemplo, teníamos tres casos, ¿no? Que fuera de otra persona, que fuera un humano o que fuera un bebé, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hemos definido? ¿Cómo se han definido los conjuntos? Bueno, pues de cero a cuatro, a cero con cuatro, sería otro, siendo el margen entre cero con tres y cero con cuatro. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros en un momento dado tenemos un valor entre cero y cero con tres, ¿de acuerdo? Entonces, el valor de otro sería uno, ¿vale? Ese es claro, que sería uno. Cuando tenemos un valor que está entre cero con tres y cero con cuatro, en cuanto al valor otro, ¿vale? Pues puede ser según lo que está aquí. Por ejemplo, si tenemos un cero coma, yo qué sé qué deciros, trescientos setenta y cinco, pues entonces esto estaría más o menos por aquí, y entonces iría para acá, y entonces el valor sería aproximadamente cero veinticinco, ¿de acuerdo? Aproximadamente, no me estoy inventando los valores. Pero quiere decir que en un momento dado, total, cogeríamos el valor y veríamos qué valor tiene aquí. Es decir, este es el valor de entrada, y este es el valor ya normalizado según el conjunto difuso, ¿no? Según la función de pertenecio, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tendríamos pum, 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 pero cuando llegamos a cero con tres ya valdría uno, y si fuese cero con dos valdría uno, y si fuese cero con uno valdría uno, etcétera, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al valor otro. En cuanto al valor humano, pues donde está claro, sería entre cero y cero con tres sería cero. Entre cero con cuatro y cero con seis sería uno. Y entre cero con ocho y uno sería cero otra vez, ¿de acuerdo? Pues estaría aquí, así, y así, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa entre cero con tres y cero con cuatro? Lo que pasa aquí, ¿vale? Que hay una zona intermedia. Aquí en cero con tres y cero con cuatro, el valor entre cero con tres y cero con cuatro, lo que tendríamos sería un valor que, por ejemplo, si estuviéramos aquí, como decíamos antes, pues para el valor otro valdría cero veinticinco aproximadamente, y para el valor humano, pues valdría aproximadamente cero sesenta o cero setenta o lo que sea, ¿no? Es decir, tengo que coger el valor y subir para arriba y ver dónde corta. En este caso cortaría aquí, y en este caso cortaría aquí, y ver los valores que tiene aquí. ¿Qué pasa si el valor está aquí? Pues que nada más que corta a este valor de aquí, ¿vale? Y valdría uno. No hay ni eso. Aquí pasa lo mismo. Aquí hay una zona intermedia, ¿no? Entre cero con seis y cero con ocho, pues ni es humano ni es bebé. Ahí hay una zona intermedia. Por ejemplo, en cero con siete, pues es justo, hay un corte, ¿vale? Significa que es cero con cinco humano y cero con cinco bebé. ¿De acuerdo? Aproximadamente. Aquí, por ejemplo, pues sería muy poquito humano y mucho bebé, ¿de acuerdo? Entonces, esto hay que hacerlo con cada lado de las variables. En este caso, el tipo de sonido, bueno, pues se han definido una escala del cero al uno, también, ¿de acuerdo? Y eso tenemos que convertirlo a un valor de los de aquí. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos cero con cinco, por así decirlo, pues en cero con cinco el valor de otro, como está aquí, o sea, el valor de otro va así y así y así, pues valdría cero. El valor de humano valdría uno, ¿vale? Porque está aquí. Y el valor de bebé, pues como bebé vendría así, así y así, o valdría cero, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que hacer con cada una de las variables y con cada uno de los valores de las variables. Aquí lo tenemos para débil y fuerte en cuanto a intensidad. Pues exactamente lo mismo, hay una zona de cruce en la que no es ni fuerte ni débil, más o menos entre cero con cuatro y cero con seis, en la que, bueno, pues si es, por ejemplo, cero cincuenta y cinco, pues tendríamos más o menos por aquí, y aproximadamente para débil sería cero veinticinco y para fuerte sería cero cincuenta y cinco, ¿de acuerdo? Si estamos aquí, pues para fuerte valdría uno y para débil valdría cero, porque débil vendría así, así y así. Y para, si estamos aquí, pues para débil vale uno, ¿de acuerdo? Pero para fuerte, pues vale cero, porque fuerte iría por aquí, aquí y aquí. Entonces, en esta zona, fuerte valdría cero, ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo ocurre para la duración, ¿de acuerdo? Para la duración, pues tendríamos que era o puntual, o era normal, o era continuo. Entonces tendríamos una escala de cero a cien, ¿vale? O de cero a uno, por así decirlo. Y para puntual, nada más que estaría este rango de aquí, todo demás sería cero, ¿vale? Entre cero y cero con uno sería uno, y entre cero con uno y cero con dos, pues ahí variaría, ¿de acuerdo? Y a partir de cero con dos valdría cero. Para normal, pues los rangos están entre cero y cero con uno valdría cero, porque valdría así, 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 así y así. Entre cero con dos y cero con cinco valdría uno, entre cero con cinco y cero con siete, pues varía, ¿vale? Y entre cero con siete y uno, pues sería cero. Y para continuo, pues lo mismo, de cero a cero con cinco valdría cero, de cero con cinco a cero con siete variaría, ¿de acuerdo? Y de cero con siete a uno, pues sería uno, ¿de acuerdo? Lo mismo, nos va a dar un valor, por ejemplo, cero treinta y tres está aquí, pues cero treinta y tres para puntual es cero, para normal es uno, y para continuo es cero, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con la variable de salida, ¿vale? La variable de salida, tengo que advertiros que realmente tenemos que partir de una gráfica, pero luego tenemos que llegar a otra gráfica, ¿de acuerdo? No voy a entrar mucho en por qué esto es así, porque ya tendría que entrar en esas matemáticas que os decía anteriormente, ¿vale? Pero es como algo así parecido a las probabilidades a priori y a las probabilidades a posteriori, ¿de acuerdo? Tenemos que a priori partir de una gráfica, y esta es la gráfica de la que vamos a partir. Dependiendo de los valores de entrada, esta gráfica se va a modificar, ¿vale? Eso es lo que llamamos, en parte es un proceso que se llama fusificación, ¿vale? Realmente es por aquello de fusi en inglés, es borroso, difuso, y bueno, pues se le ha llamado así, y se le suele llamar así, ¿de acuerdo? Y luego ya veremos cómo es este proceso, pero básicamente tenemos que partir de una gráfica, que es esta gráfica, sencilla, ¿de acuerdo? En la que espera, ¿vale? Entre 0 y 0,3 vale 1, entre 0,3 y 0,7, valores intermedios, como veis aquí la inclinación es mayor, y en 0,7 a 1, pues valdría 0. Y normal es justo al contrario, entre 0 y 0,3 vale 0, entre 0,3 y 0,7 es variable, y entre 0,7 y 1 vale 1, ¿de acuerdo? Entonces podemos tener que la salida sale aquí, y entonces está muy claro lo que tenemos que hacer, tenemos que esperar, puede ser que la salida esté aquí, y entonces está muy claro lo que tenemos que hacer, pues actuar de forma normal, pero si la salida está aquí entre medias, ahí es donde tenemos que evaluar. Por ejemplo, si estuviera aquí, pues podemos decir, bueno, pues como hay muy poco de normal y mucho de espera, pues vamos a entrar en modo de espera, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es exactamente así, simplemente para que empecéis a comprenderlo. ¿Por qué? Porque realmente esta gráfica hay que ajustarla, y hay que ajustarla según los valores de entrada. Esto, como digo, tenéis que verlo algo así parecido a lo de la probabilidad a priori y a posteriori. A priori tenemos una probabilidad, pero cuando nos dan datos, cuando obtenemos información, tenemos que recalcular esa probabilidad, y le llamamos probabilidad a posteriori. Y según la probabilidad a posteriori, así tenemos que actuar. Entonces, por eso os digo que, bueno, pues tenéis que verlo un poco así. Esta es la a priori, y ahora tenemos que calcular el gráfico a posteriori, ¿de acuerdo? Ahora vamos a entrar en el proceso de fulsificación, lo que decíamos antes, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Imaginaros que en un momento dado nos dan los valores de entrada. Los valores de entrada son estos que he puesto aquí. Tipo vale 0.75, intensidad 0.57 y duración 0.54. ¿Cómo hemos obtenido esto? Los hemos obtenido mediante sensores. El aparato tiene una serie de sensores, y, bueno, pues esos sensores obtienen la información, lo convierte, y nos dan esta información, ¿de acuerdo? Esta es la información que tenemos de entrada. Podrían ser valores que estuvieran entre, en vez de entre 0 y 1, por ejemplo, 0 y 100, pues también. O podrían ser valores entre 20 y 75. No tienen por qué ser entre 0 y 1. Lo que pasa es que muchas veces, como siempre pasa, como hemos visto en todos los vídeos anteriores, se tiende a normalizar los valores, porque así, de esa forma, se trabaja mejor con ellos, ¿de acuerdo? Pero da igual. La entrada, solo valores de entrada, y ya está. Voy a hacer el ejemplo de fusificación solamente, bueno, en principio, para el tipo de sonido, porque por todos los demás son iguales, y por no hablar en el vídeo, yo creo que, una vez entendido el proceso de uno, pues vale para todos. Vamos a coger el tipo, que es 0.75. En esta escala, el 0.75 está aquí, ¿vale? Lo he puesto en verde, espero que se vea, en chiquitito, 0.75 estaría aquí. Ahora tenemos que ver, ese valor, cuánto vale, con respecto a cada uno de los valores difusos, ¿de acuerdo? Cada uno de los conjuntos difusos. En tipo de sonido tenemos tres conjuntos difusos, ¿de acuerdo? 0.75, vamos a ver, para BB, ¿vale? Que está aquí, ¿cuánto valdría? Pues 0.75, como BB está definido así, ¿de acuerdo? Pues sería 0.75, subimos para arriba por la línea azul, Llegamos aquí a este punto, vamos para acá, y llegamos aquí, y nos da 0.75. Ya lo hemos visto anteriormente. Entonces ponemos BB, 0.75, ¿de acuerdo? Siguiente. Decimos, humano, ¿cuánto vale? Bueno, pues con humano, recordemos que es así, 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 y así. Bueno, pues vamos a ver, subimos para arriba, la línea roja, punteada roja, Llegamos aquí, y seguimos para acá, ¿de acuerdo? Y nos da 0.25, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que para humano, ¿cuánto de humano tiene ese sonido? Pues 0.25, ¿cuánto de humano tiene, o sea, ¿cuánto de BB tiene ese sonido? 0.75, como veis, hay 27 incertidumbre. Estamos en una zona en la que no está claro si el sonido es de BB que de humano. Parece más de BB, pero podría ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, como dije anterior, no confundir con las probabilidades. Esto no son probabilidades, esto no es un 75% de probabilidades de que sea BB y 25% que sea humano, no. Simplemente es que ese sonido tiene un 0.75 de BB y un 0.25 de humano, ¿de acuerdo? Entonces hay 7 incertidumbre. ¿Cuánto valdría para otro? Pues 0, ¿por qué? Porque otro sería esto, esto y esto. Entonces ese valor está aquí, que vale 0. Para otro vale 0, ¿de acuerdo? Bien, ya hemos hecho esta fusificación para tipo de sonido. Ahora habré que hacerlo también para intensidad. Para intensidad vale 0.57. Vamos a la gráfica de la intensidad, que la vimos en hace dos diapositivas, y calculamos los datos y nos da 0.15 y 0.85. Por supuesto, estas gráficas, todos estos números, hay que meterlo mediante fórmulas matemáticas para poderlo, bueno, pues calcular esos valores, ¿de acuerdo? Pero básicamente, bueno, pues una vez que hemos hecho todos esos cálculos, tenemos para level 0.15 y para fuerte 0.85, con lo que una intensidad de 0.57 en principio parece un sonido fuerte, ¿de acuerdo? Entonces en principio parece un sonido de BB, parece en principio, ¿vale? Y que es fuerte además. Luego está el tema de la duración. La duración nos da 0.54. ¿Qué significa eso? Bueno, pues si lo vamos a la gráfica, hacemos la fusificación, igual que hemos hecho aquí, pues tenemos que para puntual vale 0, para normal vale 0.80, ¿vale? 0.8, y para continuo 0.2. Bueno, pues en principio parece que es un sonido de BB fuerte, normal, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, en principio parece que tendríamos de activar el aparato, pero para eso pues tenemos todavía que realizar lo que decía antes de la, bueno, pues de, de lo de a priori y posteriori con la variable de salida, ¿no? Tenemos que cambiar, tenemos que, según estos datos, según estos datos de entrada, eso quiere decir que por cada entrada hay que modificar el gráfico de la salida, ¿de acuerdo? ¿Cómo se modifica ese gráfico de salida? Bueno, pues lo vamos a ver a continuación. Lo primero que tenemos que hacer es, pues el proceso de inferencia. Igual que en las radiovalesianas tenemos que ir haciendo inferencias, ¿para qué? Pues para que esas probabilidades a priori se vayan propagando, según la independencia condicional, según dependan unas variables de otras, y al final obtener la, bueno, pues la probabilidad a posteriori. Pues esto es parecido. Lo que se hace es que tenemos que ir asignándole valores a cada uno de los, bueno, de la tabla que hemos visto anteriormente, de reglas, ¿no? Bueno, lo que he hecho ha sido, bueno, aquí lo he puesto debajo para que... porque si no no me cabía, ¿de acuerdo? Y en el resto de sitios he puesto el valor en rojo, al lado. ¿Y qué son estos valores? Pues estos valores son los que hemos visto justo en la pantalla anterior. Me veis recordar que tenía 0.75, humano 0.25 y otro tenía 0, ¿de acuerdo? El débil tenía 0.15 y el fuerte tenía 0.85. Y aquí, bueno, pues en puntual tenía 0, en normal 0.80 y en continuo 0.20. Entonces, lo único que ha sido es coger la tabla que hemos visto al principio y ponerle cada uno de los valores que hemos visto en la pantalla anterior, lo tenemos que poner asociado a cada uno de los valores. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Bueno, pues la inferencia, tenemos que aplicar las reglas que vimos en el vídeo anterior, ¿vale? Sobre, bueno, pues sobre, en este caso, como es un condicional, pues lo que tenemos que hacer es un... Sí, bueno, en definitiva, una implicación, perdón, pero que sea el nombre o la implicación, ¿vale? Tenemos que, tipo, intensidad y duración, entonces, modo, ¿vale? Pues tenemos que aplicar alguna de las reglas que vimos en el vídeo anterior, ya sea Luka-Bieskitz, ¿vale? Luka-Bieskitz, no lo equivoco bien, o Mandini, ¿vale? En este caso, como Fusilogic funciona con Mandini, y es más sencillo de calcular, pues vamos a utilizar Mandini. ¿Qué nos decía Mandini? Lo que nos decía Mandini es que lo que teníamos que aplicar era, bueno, pues de las tres anteriores, ¿vale? Junto, o mejor dicho, el antecedente con el consecuente, teníamos que hacer el mínimo, ¿de acuerdo? Teníamos que hacer el mínimo. Entonces, lo que teníamos que hacer es coger estos tres valores, ¿vale? Y ver cuál de ellos es el valor más pequeño. Entonces, BB vale 0,75, DB vale 0,15 y puntual vale 0. Pues el valor más pequeño es 0. Entonces, es el que se pone asociado a espera, ¿de acuerdo? En la siguiente regla, BB 0,75, DB 0,15, normal 0,80. ¿Cuál es el más pequeño? Pues el 0,15. Pues el 0,15 sería el principio, el más pequeño. Pero, ¿qué ocurre? Que en este caso, no es esto es una regla, sino que, en realidad, lo que he hecho ha sido dividir, como antes teníamos que duración podía ser normal o continuo, ahora ya aquí tenemos un O, tenemos una conjunción, ¿vale? Entonces, ¿qué lo tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, primero, coger estos dos valores y hacer la disyunción, ¿de acuerdo? Tenemos que aplicar la disyunción. Y la disyunción, en vez de ser el valor mínimo, es el valor máximo. Entonces, tenemos 0,20 y 0,80. ¿Cuál es el valor máximo? 0,80. Entonces, nos quedamos con el 0,80. ¿Vale? Si hubiera sido este el mayor máximo, pues nos hubiéramos quedado con este. Pero, en principio, 0,80. Por eso decía que 0,75, 0,15 y 0,8, el valor más pequeño es 0,15. Que es el que hemos puesto aquí. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, antes puse normal, coma, continuo. Aquí, para ver los valores de cada uno, lo he puesto en dos líneas. ¿Vale? Pero aquí, esto es una disyunción. ¿Vale? Esto es una disyunción. Un OR. ¿De acuerdo? Bien. Se diferencia porque aquí no tengo puesto valor. Si aquí tuviera puesto un valor, esto sería una regla. Pero cuando tengo puesto valor, se entiende que eso es una disyunción con los valores que hay en el cio. ¿De acuerdo? Lo he intentado poner así para que quiepa todo y se pueda entender. Bien. Ahora teníamos B, 0,75. Tenemos fuerte 0,85. Y teníamos que duración no nos importaba lo que fuera. Como no nos importa, ¿lo qué es? Tened en cuenta que es una disyunción como la que hay aquí. ¿Vale? Normal y continuo. Pero en vez de ser normal y continuo, sería normal, continuo y puntual. Es decir, no podemos obviarlo como tal. Tenemos que asignarle un valor. Entonces, como es una disyunción, tenemos que coger el mayor valor. El mayor valor entre puntual, normal y continuo es 0,80. ¿De acuerdo? Como es 0,80, por eso lo he puesto aquí. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos que coger el valor mínimo entre 0,75, 0,85 y 0,80. En este caso, 0,75, que por eso es el que se pone aquí. ¿Vale? Para un humano, muy parecido. Tenemos que coger, como nos da igual el valor de intensidad y nos da igual la duración, tenemos que hacer lo mismo. Entre débil y fuerte, ¿cuál es el valor mayor? 0,85. ¿Vale? Es una disyunción, es un for. Entonces, tenemos que coger 0,85. Y entre puntual, normal y continuo, ¿cuál es el mayor? 0,80. Pues es el que se ha puesto aquí. ¿Vale? Humano es 0,25. Como hay que coger el valor más pequeño, cogemos el humano, que es 0,25. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, es un proceso que se repite, ¿de acuerdo? En el cual tenemos que, primero, aplicar las disyunciones. ¿Vale? Los or, como en este caso, como en este caso, como en este caso. Primero los or. En los or se coge el valor mayor. Luego tenemos que comparar estos entre sí para, como es una conjunción, es un i, ¿vale? Es un and. Pues entonces, en ese caso tenemos que coger el valor menor. ¿Vale? Luego, entre estos tres valores, cogemos el menor, que en este caso puede ser este, o en este caso puede ser este, ¿no? Y entonces, ese valor es el que se asigna aquí al modo. ¿De acuerdo? Bien, eso lo hacemos con todos, ¿vale? Con todos hacia abajo. En estos casos, ni siquiera casi lo explico porque como otro es el valor 0, como tenemos que coger siempre el valor mínimo, pues vamos a coger siempre el valor 0. De hecho, luego eso se puede optimizar, porque si, por ejemplo, aquí ya el otro es 0 y tenemos que coger el mínimo, esto casi no necesitaríamos ni calcularlo porque ya nos va a dar 0, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos todo esto, una vez que tenemos todo esto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tenemos valores de espera y valores de normal, ¿vale? En los cuales uno tiene un valor, unos valores y otros. Es decir, espera tiene 0, 0,25, 0 y 0. Y normal tiene 0,15, 0,75 y 0. Bueno, ¿cuál de esos valores hay que coger? Bueno, pues aquí, según Mandini, nos dice que hay que coger el máximo, ¿vale? Para espera hay que coger el máximo. Como el máximo es 0,25, si no me equivoco, porque este es 0, este es 0,25 y este es 0, pues hay que coger el 0,25. Espera, el 0,25. Y en normal hay que coger el máximo. El máximo entre 0,15, 0,75 y 0, pues es 0,75. Si os dais cuenta, al final, si sumas uno y otro, pues te da uno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos que normalizar. Lo que tenemos que hacer es variar lo que es la función esa que hemos visto, perdón, el diagrama A, el gráfico que hemos visto de salida, normalizarlo para que espera sea como máximo 0,25 y para que normal como máximo sea 0,75, ¿de acuerdo? Bien, este es el gráfico ya modificado. ¿Qué es lo que se ha hecho? Realmente lo que se ha hecho ha sido como aplastar. Aplastar cada uno de los conjuntos para que su valor máximo en espera sea 0,25 y en normal sea como máximo 0,75. Esta línea punteada sería lo que había antes, ¿no? Es decir, llegaban hasta 1. Ahora no. Ahora hemos dicho que como máximo, como máximo hemos visto que el valor normal llega a 0,75. Y espera como máximo llega a 0,25. Entonces, entre 0 y 0,3, espera vale 0,25. Desde 0,3 a 0,7, igual que antes, es el mismo rango, pues va desde 0,25 a 0. No desde 1 a 0, sino desde 0,25 a 0. Lo mismo pasa con normal. Desde 0,3 a 0,7, va desde 0 hasta 0,75. ¿Vale? Ya no hasta 1, sino hasta 0,75. Entonces, hemos, como quien dice, es como si hubiéramos calculado esa probabilidad posteriori, ¿de acuerdo? Aunque no es así, simplemente para que comparéis un proceso con otro, ¿vale? Pero básicamente lo que tenemos que hacer es que cada vez que tengamos una entrada, tenemos que hacer los cálculos, tenemos que hacer los cálculos de inferencia, y, como quien dice, modificar, modificar lo que es la, la, bueno, pues en este caso, la gráfica de los conjuntos borrosos asociados a los valores de salida, ¿no? Que son el funcionamiento. Entonces, pues él espera, pues normal, si hubiera más, pues más. Bien, una vez que hemos hecho esto, entra, hasta aquí llegaría lo que, bueno, el primer proceso que hemos visto sería el de fusificación, luego inferencia, y ahora empezamos con el proceso de de fusificación, ¿de acuerdo? De fusificación. En este proceso, bueno, pues existen, yo en el libro he visto tres formas diferentes de de fusificación, ¿de acuerdo? Todas con un montón de integrales, muy bonitas, muy preciosas, ¿de acuerdo? Que realmente, bueno, pues creo que era demasiado complicar el tema, y yo creo que gráficamente se puede entender mejor lo que se está haciendo. Bien. Uno de esos métodos, uno de los más sencillos, es el que se basa en los centroides, ¿vale? Existen más, pero bueno, como digo, pero bueno, uno de los más sencillos es el que se basa en los centroides. ¿Por qué lo usaba de más? Porque es el que se utiliza en fusiquilips, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues un centroide realmente es, bueno, un sitio, si nosotros tenemos una figura geométrica, en este caso, por ejemplo, espera, sería así, ¿no? Sería esta figura geométrica, en el que consta de un cuadrado, por así decirlo, más un triángulo, y tenemos normal también que tendríamos una especie de triángulo unido a un cuadrado, más que un cuadrado, un rectángulo, ¿de acuerdo? Una forma rectangular. Entonces, el centroide es calcular el sitio, por ejemplo, aquí o aquí, ¿vale? Es calcular el sitio donde si nosotros colocáramos aquí esto, este objeto en equilibrio, pues este sería el punto de equilibrio, aquí quedaría equilibrado, ¿no? De forma que el área que hay aquí a este lado es lo mismo que el área que hay aquí a este lado, ¿de acuerdo? Y aquí pasa lo mismo, si nosotros en un momento de ahora cogemos todo este cacho, pensaría, ¿vale?, pensaríamos así haciendo lo mismo que este otro cacho, ¿vale? Entonces quedaría en equilibrio, es el punto de equilibrio de esa figura geométrica. Entonces, bueno, por eso se utilizan, por ejemplo, en este caso, transiciones lineales, porque es más fácil calcular el área de una figura geométrica, o en este caso un triángulo, que si no tuviéramos figura geométrica, si tuviéramos curvas, tendríamos que utilizar integrales, ¿vale? Por eso, por eso, a veces se utiliza la sismoide, aquí se puede utilizar la sismoide, pero para calcular el área tenemos que utilizar una integral, ¿vale?, que aquí habría que definir, bueno, en esta zona aquí, rectangulares, no hay problema, pero a partir del momento en el que deja de ser rectangular, habría que empezar a utilizar, bueno, pues habría una función sigmoidal y habría que utilizar la integral de esa función para poder calcularlo, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos calculadas las áreas, que aquí lo tenemos, ¿vale?, el área de una y el área de otra, ¿vale?, lo he calculado de aparte, aparte de en el libro, ¿no?, pero el libro viene de glosado, paso a paso, ¿cómo se hace?, pero bueno, yo lo he calculado para asegurarme de que no haya ningún error, y, bueno, pues si no lo he transcrito mal, pues el área de espera es 0,1125, y el área de normal sería 0,3375, como veis, esta es como tres veces mayor que esta, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tengo que calcular el área, pues se puede calcular el centroide, lo mismo, hay una fórmula para calcular centroides, tampoco la voy a poner, una fórmula un poquito más grande, ¿vale?, son unos sumatorios, unas historias, unas divisiones, y entonces, bueno, básicamente es matemática pura y dura, y calculamos el centroide. Bueno, pues el centroide de espera nos da aproximadamente en 0,2444, o sea, aquí, más o menos, 0,24 puesto aquí, y el centroide de normal estaría en 0,7553, que ha sido puesto el centroide en 0,76, ¿de acuerdo?, donde ando, pues sería, aquí estaría un centroide, y aquí estaría otro centroide. Bien, una vez que hemos calculado centroides, tenemos que calcular el centroide de todo, es decir, es como si nosotros ahora pegáramos esta figura con esta figura, o sea, lo pegáramos todo, o sea, la figura fuese esto, más esto, más esto, más esto, todo así, ¿vale?, pues ahora tenemos que calcular el centroide de todo eso, ¿vale? En matemáticas se puede calcular a partir de lo que hemos calculado hasta ahora, ¿vale?, por eso le he puesto, hay que hacer el cálculo de uno, el cálculo de otro, y luego se hace el del total. Lo vuelvo a repetir, no he puesto todos los cálculos, simplemente, bueno, pues que sepáis que se puede calcular, en el libro tiene explicado, y el centroide de total, en este caso, nos da que el punto de equilibrio de toda la figura está en 0,6278, o sea, aquí, aproximadamente, en 0,6278. Si nosotros pusiéramos aquí un palo, por así decirlo, toda esta figura quedaría en equilibrio, ¿vale?, aquí. Bien, este centroide es para los valores de entrada que hemos introducido al principio. Este dato es el que nos va a interesar, ¿por qué? Porque lo que nos viene a decir es que este 0,63, como veis aquí, tiene muy poquito de espera, muy poquito de espera, sería así como un valor de 0, no llega a 0,10, y un bastante de normal, ¿de acuerdo?, en este caso un 0,60 y algo, ¿no?, un 0,60 y algo más o menos, o quizás 0,50 y algo, o al revés, 0,60 puede ser, ¿no? Entonces, como digo, esto es simplemente subir para arriba y ver dónde corta y ver allí, ¿no? Entonces, como es así, pues entonces podemos determinar que, bueno, pues que es un sonido, ¿vale?, es un sonido que, bueno, pues tenemos que activar el aparato para que entre el funcionamiento normal para que lo escuche la persona, ¿de acuerdo?, ya decíamos que era un sonido que parecía de bebé, que parecía, que era un sonido, bueno, pues bastante fuerte, y que además, pues no era puntual, sino que era una duración normal sin llegar a ser recontinuado, ¿de acuerdo? Entonces, parecía que tenemos que activar el aparato. Esto nos ha permitido hacer los cálculos, ¿de acuerdo? Incluso, ¿qué ocurre? Imaginaros que en un momento dado esta salida normal tuviera que ser algo progresivo, o sea, es decir, en este caso estamos diciendo que funcione o que no funcione, ¿de acuerdo?, el aparato. Bien, ¿qué ocurre? Que hay salidas que no son verdadero o falso, como en este caso, sino que pueden ser progresivos. Imaginaros que es, yo que sé, un termostato, que es un ejemplo muy claro, porque así siempre suelo utilizar el ejemplo del termostato, por eso yo no lo quiero utilizar aquí, en un termostato en el cual te dice cuánto tiene que subir o bajar la temperatura para regularlo. Los termostatos antiguos lo que hacían era, o se activaban o desactivaban. Tú decías a 22 grados, y entonces él decía, bueno, pues cuando yo esté a menos de 22 grados lo activo, y cuando esté a más de 22 grados lo corto, ¿no? Entonces era un margen fijo. ¿Qué pasa si en un momento dado decimos, no, no, lo vas a activar pero poquito, o lo vas a activar más, o lo vas a activar para que funcione a tope, ¿no? O se corte y no funcione nada. Bueno, pues como esa salida es un poquito, pues, como decimos, no es o está activa o no está activa, sino que puede haber está activa pero funciona solamente a un 10%, a un 20%, a un 30%, lo que sea, pues esta salida nos puede dar un indicio. Por ejemplo, imaginar aquí que es funcionar y aquí no funcionar. Bueno, pues a lo mejor aquí lo que está diciendo es que tiene que funcionar pero al 70% de su capacidad, por ejemplo. ¿No? Entonces, eso es lo mismo. Pues si esto fuesen dos salidas de dos sensores diferentes, y aquí el FAO diciendo, pues este tiene que funcionar a un 70% y este tiene que funcionar a un 10% de su capacidad, ¿no? Entonces, son salidas difusas. Son cuando, las cosas no son, como digo siempre, cuando son ambiguas, que no son de la derivada o solo. Y como veis, bueno, pues se puede ir haciendo cálculos y se obtiene la salida. He querido poner el ejemplo precisamente por eso, porque si pongo todos estos cálculos, todas estas fórmulas, todas estas historias, al final creo que no hubiera quedado claro, pero creo que con el ejemplo ha quedado bastante claro, ¿vale? De todas formas, tengo que advertiros que el cálculo mediante centroides es uno de los posibles, ¿de acuerdo? Existen, como digo, mínimo dos más porque lo he visto en el libro, pero seguro que incluso puede haber más, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, como decía en el vídeo anterior. Es una de las críticas que se le suele hacer a la lógica difusa, que muchas veces no se sabe exactamente, no se tiene claro 100% qué es lo que es usar. Tú tienes un problema y no sabes cuál de ellos es el que mejor puedes usar. En este caso, pues Fusiklin ha decidido utilizar para conjunciones y disyunciones el máximo y el mínimo, y para el caso de la implicación, pues ha utilizado lo que es también el mandani, que también se basaba en el mínimo, y bueno, pues en máximos y mínimos y demás, y para el tema este de la desfusificación ha utilizado, bueno, pues el centroide. Pero se podría utilizar otros diferentes, el Prod, Prod, Estrella, el Sackiewicz, este no me acuerdo bien cómo se dice, y en vez de centroide, pues otro, ¿vale? Entonces, esta es una de las críticas que se le suele hacer, que es que no es claro, no está claro qué es lo que hay que utilizar, ¿no? Incluso cuando tú utilizas esto, veis que hay veces que no termina de funcionar del todo bien, pero eso es normal, porque incluso también las reyes neuronales tienen un margen de error, o sea, eso es así, o sea, no podemos tampoco ser demasiado exigentes con un sistema cuando incluso luego el resto de sistemas también tienen su margen de error, ¿no? Pero bueno, eso tiene su margen de error, y entonces, bueno, lo ponemos en funcionamiento y viendo los resultados, pues tenemos que ir ajustando, tendremos que ir haciendo ajustes, pues en esas fórmulas, o en lo que nosotros conseguimos, ¿de acuerdo? Bien, por la lógica difusa, en principio lo vamos a dejar aquí. En el vídeo anterior vimos bastante teoría, lo que eran las bases, en este vídeo hemos visto un ejemplo de todo el proceso, de cómo se hace, bueno, pues para calcular, con un ejemplo, calcular cosas que tienen cierta incertidumbre con lógica difusa. Yo creo que con lo que habéis visto, y si en un momento dado utilizáis el libro que yo os he recomendado, creo que es un libro que no cuesta mucho, no cuesta mucho dinero, ¿de acuerdo? Entonces, si utilizáis el libro, y bueno, pues investigáis un poco, creo que tenéis las bases suficientes como para poder adentraros en todo este mundo de la lógica difusa. Tener en cuenta lo que os dije en el vídeo anterior, la lógica difusa es muy grande, o sea, tiene un montón de... O sea, yo nada más quería rascar lo que es la superficie. Hay un montón de literatura, de vídeos, de libros sobre lógica difusa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que me interesaba, como siempre me pasa, que lo que me interesa es que tengáis unas opciones básicas para poder, si queréis, adentraros más en este mundo, y que por lo menos no os sintáis perdidos desde el principio. Pero claro, si hago más vídeos sobre lógica difusa, esto se alargaría muchísimo. He hecho un poco también lo mismo que me hice con los algoritmos genéticos. Hice unos vídeos en los que les expliqué un poquito los algoritmos genéticos, pero claro, es que hablar sobre algoritmos genéticos es que nos podemos tirar muchísimo tiempo, porque hay muchísimos tipos de algoritmos genéticos, también se aplican muchas fórmulas diferentes, etcétera, personarias, que están todavía en investigación. Entonces, no podemos tampoco, o sea, darlo todo, 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 ¿no? De hecho, en este canal es eso, es una especie de introducción, pero luego ya, claro, si quieres ir profundizando, tienes que ir, bueno, pues buscando información por tu cuenta, pero con lo que estamos viendo, yo creo, repito que os sirve de base suficiente como para poder entenderlo, ¿de acuerdo? Ya en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer va a ser empezar con la planificación. Vamos a empezar a utilizar lo que hemos visto de lógica, en principio, lógica de primer orden, para hacer planificación. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a ver algoritmos de planificación, ¿vale? Es como si hasta ahora hubiéramos estado viendo teoría de grafos y a partir de ahora empezaremos por lo que se llama la búsqueda de grafos para hacer planificación. Es un poco lo mismo, ¿no? La teoría de grafos, la verdad, es que era cortito, lo vimos en un vídeo, un resumen y tal, y a partir de ahí ya lo empezamos a utilizar como, bueno, pues como una herramienta para hacer planificación, que en definitiva todo lo que hemos visto en búsqueda de grafos, bueno, pues esto es lo mismo. Hemos visto la lógica, hemos tenido que dedicar más vídeos a la lógica y a partir de ahora ya empezamos a hacer planificación. Entonces, nada más, ya sabéis que me gusta, que participéis y colaboréis, la web sigue ahí avanzando poco a poco y espero tenerla lo antes posible. Yo creo que en unos meses puedo tenerla terminada. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais a me gusta, que siempre ayuda y siempre anima. Recordad suscribiros al canal, que, como siempre digo, esto es un canal en el cual es una especie de curso, entonces yo os recomiendo que os suscribáis y empezáis a ver los vídeos. Yo os recomiendo que veáis los vídeos del principio, de verdad, porque a lo mejor hay cosas que a lo mejor sepáis, pero que a lo mejor en el vídeo se comenten o de otra forma y a lo mejor lo completáis mejor o porque en un momento dado a lo mejor hay cosas que no sabíais sobre esa área. Entonces, os recomiendo siempre que os suscribáis y empecéis a verlo del principio. Yo estoy publicando tres vídeos a la semana he vuelto otra vez a publicar los tres vídeos a la semana y espero poder continuar. Por temas personales, no he testado unos días sin poder publicar vídeos, pero bueno, ya ha pasado. Y espero seguir publicando tres vídeos a la semana, lunes, miércoles y viernes. Y, bueno, si os suscribís, además, os obtengo también una serie de estadísticas que me son bastante útiles, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, pues si cualquier duda, cualquier comentario o lo que sea, me lo dejáis en los comentarios. Yo, de todas formas, en la descripción del vídeo os dejaré información sobre el libro y sobre los lenguajes de programación de los que os he estado hablando, ¿no? Tanto Cliffs, Pussycliffs, Jess, que es una librería de lógica que ha difusado para Java, etc. ¿De acuerdo? Y poco más, ya sabéis, como os digo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!